Ahora Señor, haz crecer esta pierna, para su gloria, y para este dolor para siempre, párelo Señor, párelo para su gloria, mira eso, mira eso, levántese, levántese, tome la silla, levántese la silla, levántese tus manos, pónsele y toca el suelo, tócalo, ¿quienes dolor? do you have pain? bend like this, rend your back, bend it, do everything you couldn't do before, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do you have pain? ¿Tienes dolor? No hay dolor ¿No podía hacer eso antes? ¿Did you have pain when you do it? ¿But you have no pain now? ¿What do you think happened to you? ¿Jesus healed you? ¿Está segura? ¿Cómo sabes que está tan alto? Also, the pain in the head is gone ¿And your back is healed? No pain No pain No pain ¿For 20 years? ¿Can you do something you couldn't do before? ¿Can you pick up somebody? ¿No pain? No No No, sister Venga, hermana Hold your hand Aguante tus manos Levántala Aleluya Levántala otra vez Aleluya ¿Tienes dolor? No hay dolor No hay dolor No hay dolor ¡Está segura! ¡En el nombre de Jesús! Aleluya Levántala otra vez, hermano El poder de Dios está sobre esta señora Mira su rojo y lo puedes ver Mírame Tómalo 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 ahora, el poder ¿Qué enfermedad tiene en tu cuerpo? ¿Qué enfermedad tienes? Put the mic on her mouth ¿Qué enfermedad tienes? Don't look at people in the back ¿Qué enfermedad tienes? Inflation Infection ¿En dónde? ¿En qué? ¿En qué? En el cancio ¿Qué enfermedad tiene? Ella tiene infecciones ¿Qué enfermedad tiene? No hay enfermedad tiene Brother, get up there and play that piano for me, please Párese allí, toquete el teclado para mí, por favor Come here, lady Venga aquí ¿Quién eres? Tú eres tu madre ¿Sabes que Dios la va a sanar esta noche? ¿Lo crees? ¿Cuál es la enfermedad que tiene ella? ¿Qué es Philippian 2? ¿Qué es esa, sister? ¿Es esa la parte privada? ¿Y se está dando dolor? ¿Tienes mucho dolor? ¿Tienes infecciones? Padre Si lo prestas, si puedes tener dolor ¿Cómo que las personas están calladas? Y Dios se está moviendo aquí Sal a la Señor En el nombre de Jesús Venga acá La enfermedad de tu hija Es espiritual Y lo demando en el nombre de Dios Lo he hecho fuera En el nombre de Dios Amén Quiero que comiences a apretar donde estaba el dolor Apretalo duro Apriétalo Apriétalo ¿Tienes dolor? ¿No tienes dolor? ¿Sabes lo que significa eso? ¿Sabes lo que significa? ¡Estás sanada! ¡Estás sanada en esta noche! ¿Cómo está señor? ¿Cómo está señor? ¡Venga acá hombre! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Venga acá! Estoy llamando a cada persona aquí esta noche que el poder del pecado los está atando y quieren venir a Jesús para su liberación porque Él destruyó el poder del pecado y vamos a orar por ustedes Toque, en el nombre de Jesús Toque, libre ¡Libre! 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 ¡Ayude, por favor! ¡Libre! Y alaben a Dios ¡Vámonos, vámonos, hermanos! ¡Óyeme, óyeme! ¡Óyeme, mira, mira! ¡Aguántelo! ¡Levántelo, levántelo! ¡Levántelo, por favor! ¡Levántelo! ¡Levántelo! En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús ¡Libre! ¡Un momento, hermano! ¡Libre! ¡Libre! En el nombre de Jesús ¡Levante sus manos! ¡Y alaben a Dios! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡Se ha liberado! ¡Libre! ¡Libre! ¡Traga ese hombre! ¡Levántelo! ¡Levántelo! ¡Mírame, mírame! ¡Mírame, mírame! ¡Aquí! ¡Libre! 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 advocate sus manos! Many people here tonight Hay muchas personas que en esta noche are being delivered They are being delivered Han sido liberados And they are being filled Están siendo llenos With the presence of God Con la presencia de Dios The Holy Spirit ¡El Espíritu Santo! Is touching them ¡Libre! Sirve a Dios en el nombre de Jesús libre leváselo, leváselo leváselo por favor if I have authority this is the devil step aside sir hey, look at me look at me in the name of Jesus don't run away now you're supposed to have authority don't run away now no corran, agárralo this is a devil this is a devil and he's going to come out tonight and he's going to come out tonight en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús va a salir aleluya abre sus ojos y déjame comienza a orar, comienza a orar aleluya ¿quieres ser libre? ¿quieres ser libre? entonces abre tus ojos y déjame levanta tus manos levanta los abrázame 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 fuerte aleluya fuerte abrázame abrázame fuerte abrázame fuerte fuerte, abrázame fuerte recibe el amor de Dios 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 recibe un bautismo del amor de Dios ¡Aleluya! ¡Levanta tus manos! ¡Béme, béme! ¡Béme! ¡En el nombre de Jesús! ¡Póngalo, Señor! ¡Póngalo de suelo, Señor! ¡Aleluya! ¡Oh, levanta tus manos! ¡Aleluya! ¡Levanta tus manos! ¡Glorifica a Cristo! ¡Sí, Señor! ¡Glorifica a tu nombre! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Aleluya a tu nombre! ¡Aleluya a tu nombre, Señor! ¡Aleluya! ¡Levanta tus manos! ¡In el nombre de Dios Jesús! ¡Free! ¡Libre! ¡Libre! ¡Oye, oye! ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! ¡Levanta tus manos! ¡Levanta tus manos! ¡In el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡Free! ¡Libre! 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 ¡Set them free, Lord! ¡Libéralos, Señor! ¡Libéralos! 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 ¡Del poder del pecado! ¡Del poder del pecado! ¡In Jesus' name! ¡En el nombre de Jesús! ¡In Jesus' name! ¡En el nombre de Jesús! ¡In the name of Jesus! ¡En el nombre de Jesús! ¡Padre! ¡In the name of your son Jesus! ¡En el nombre de tu hijo de Jesús! ¡I refluge this tumor! ¡Yo mando este tumor! ¡Que salga! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Tonight! ¡En esta noche! ¡Be healed! ¡Be healed! ¡Be healed! ¡Que asanada! ¡In Jesus' name! ¡En el nombre de Jesús! ¡Púntalo bien fuerte! ¡Bien fuerte! ¡Apréstalo para ver si tiene dolor! ¡Hay dolor! ¡Hay dolor! ¡Hay dolor! ¡Dice que no hay dolor! ¡No hay dolor! ¡No tiene dolor! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Está bien! ¿Cómo hace cuánto tiene ese tumor? ¿Cómo hace un año? ¿Cómo hace un año tiene ese tumor? ¿Y tenías mucho dolor? Tenías dolor. ¿Veniste esta noche con dolor aquí? ¿Sentías ese dolor cuando viniste esta noche? ¿Y ahora qué sucede? ¿Qué sucede ahora? ¿Qué sientes? ¡Apréstalo! ¡Apréstalo! ¡Bien duro! ¡Bien duro! ¡No está el tumor! ¡No tienes dolor! ¡No hay dolor! ¡No hay dolor! ¡No hay dolor! ¡No hay dolor! ¡Háblame! ¡Háblame! ¿Dónde está el tumor? ¿Qué se ha hecho? ¡No está! ¡Que HAVE了吧! ¡Levanta sus manos! ¡Padre, I thank you for this miracle! ¡Padre, Te doy gracias por this miracle! ¡Te doy gracias por este milagro! ¡Ge régul! ¡In Jesus' name! ¡En el nombre de Jesús! ¡Oh, yes! ¡Sí, Señor! ¡Oh, yes! ¡Sí, Señor! deben orar por ella para que reciba a Jesús ahora porque ella es un pecador deben orar por ella, los pastores, para que reciban a Jesús